Hola, mi nombre es Vanessa Benítez, soy agente de bienes y raíces en el estado de Maryland y una de las preguntas que me hacen bastante es, ¿es un buen momento para comprar? Y mi respuesta siempre es, primero hay que ver los números. También, si tú tienes el dinero para el down payment, si tienes un buen crédito y si también tienes todos los papeles en orden, ¿por qué no? Los intereses están un poco altos, pero tú también puedes refinanciarlos. Solo que ten en cuenta que para refinanciar, también tú tienes que calificar. Y otro consejo que yo también les doy es, no compra una casa que esté remodelada. Tú puedes comprar una casa que esté en buen estado, que puedas vivir en ella y poco a poco tú le puedes ir haciendo los arreglos que tú quieras. Si tú tienes alguna pregunta o alguien que tú conoces, tiene una pregunta respecto a bienes y raíces, si quieren vender, comprar o invertir, también dales mi número y estoy aquí para ayudarles. Bye, tengan un buen día.